Confieso me he desesperado por no estar aquí a tu lado Al tanto de lo que ha pasado hoy te me han sido de las manos Que el mundo se me ha derrumbado en tantos pedazos Que por idiota me entretuve en otros brazos Me llamaré una tonta por no haberte valorado Y hoy siento tanto que fui yo quien te hizo el daño Me he dado cuenta que solo tu amor me ha dado tanto Que es un error buscarte a ti en otros labios Sé que he llegado tal vez sé que hay alguien Que se ha ganado lo que yo era antes No quiero aposurarme para hablarte Pero ya no aguanto mi amor Lejos de tu corazón y no sé cómo hacer Si no te vuelvo a ver Como le digo a mi alma que hay alguien en tu cama Pero si me pongo en tu lugar Sé que no te perdonaría nada Ten por seguro que nada ha cambiado de este lado Que seguiré extrañando todo Todo lo que me has dado Ya te adelanto que mis manos Con más nadie han temblado Que es un error buscarte a ti en otros labios Sé que he llegado tal vez sé que hay alguien Que se ha ganado lo que yo era antes No quiero aposurarme para hablarte Pero ya no aguanto mi amor Lejos de tu corazón y no sé cómo hacer Si no te vuelvo a ver Como le digo a mi alma que hay alguien en tu cama Pero si me pongo en tu lugar Sé que no te perdonaría nada Me da tanto miedo lo que viene luego Si yo contigo ya no vuelo Ya no aguanto sin tu amor Sé que he llegado tarde Y sé que hay alguien Que se ha ganado lo que yo era antes No quiero aposurarme para hablarte Pero ya no aguanto mi amor Lejos de tu corazón y no sé cómo hacer Si no te vuelvo a ver Como le digo a mi alma que hay alguien en tu cama Pero si me pongo en tu lugar Sé que no te perdonaría nada Pero si me pongo en tu lugar No quiero aposurarme para hablarte